¿Qué es el programa Comunidad Educativa Participativa? En primer término quiero felicitar y agradecer aquí a la autoridad de DIL, a los representantes de la ONG, por este evento que tiene mucha significancia para la educación, no sólo para el distrito de Chancay, sino también para el Guaral, porque ya se está ampliando la cobertura, se está ampliando la cobertura y esa es una agradable noticia, porque los objetivos, la misión que tiene esta ONG es muy importante. Se firmó un importante convenio. Así es, se firmó un convenio muy importante entre la UGEL número 10, la ONG UC y bueno, con la Municipalidad Digital de Chancay, con los cuales venimos trabajando por el desarrollo de la educación de la familia chancayana. Tenemos un proyecto ya que venimos trabajando hace 3, 4 años aquí en el distrito de Chancay. Estamos que vamos a la provincia y muy pronto llegaremos también a la región, beneficiando muchos adolescentes, jóvenes, niños, familias y tutores que corresponden en este proyecto. ¿Cuál es el objetivo, el objetivo principal? El objetivo principal, básicamente, es fortalecer las familias, tanto chancayanas como de la provincia, para que haya una estabilidad emocional y una mejora en la educación de nuestro distrito. ¿Y cuándo ya se inicia este proyecto? Este proyecto tiene ya 3 años, esta es la continuidad nomás y por eso hemos renovado un convenio. Gracias. Entonces, ¿en qué colegios nos repiten? Bueno, en realidad en Chancay llegamos al 80% de los colegios que ya han sido beneficiados estos 3, 4 años y en Guaral estamos iniciando con el Colegio El Carmo. Gracias.